Es una oportunidad importantísima para el grupo de internacionalización, algo que el grupo ya lleva realizando en los últimos 20 años, pero en este caso es un proyecto de una gran aplicación práctica, un desarrollo prácticamente precomercial y por tanto es una novedad a todos los niveles, científico, técnico y de gestión, que suponen un horizonte muy interesante de cara a la digitalización del grupo. También algo muy positivo para el grupo ya que nos situamos ahora en un contexto de estrada de máxima actualidad como es la digitalización en este caso del control de plagas en la Bolivar. ¡Suscríbete al canal!